Ha sido una reunión constructiva, que abre puentes y diálogo para una legislatura que no va a ser sencilla, una legislatura compleja, pero también una legislatura cargada de oportunidades para una nueva etapa política en España. El plan B es el único que nos queda hoy encima de la mesa, que es un gobierno en minoría, un gobierno en minoría del partido que ganó las elecciones, ese intento de investidura del señor Rajoy a finales de julio o principios de agosto, y, siendo muy realistas, esa es la realidad que tiene hoy el país. Y nosotros, aunque somos un partido que no vamos a apoyar a ese gobierno, que no vamos a apoyar esa investidura, somos un partido responsable y vamos a hacer una oposición responsable. Vamos a estar en la oposición, pero en una oposición constructiva, negociadora, conciliadora, que intente sacar los principales retos de este país adelante. Mañana, a primera hora, convocaré a la Ejecutiva Nacional de mi partido para tomar una decisión colectiva respecto a un tema muy importante, que es qué va a hacer Ciudadanos en esa votación de investidura. También es verdad que nuestra posición es clara. Ni queremos terceras elecciones, porque no las queremos, ni tampoco vamos a estar en el gobierno ni vamos a apoyar a pies juntillas a este gobierno. Con lo cual, ese es el margen que nos queda mañana para esa Ejecutiva. Y mañana, en las próximas 20 horas, de manera explícita, le explicaremos a todos los españoles cuál va a ser la posición de voto en la investidura prácticamente segura, propuesta de investidura y debate de investidura que tendremos a finales de este mes. El Partido Popular, me ha comunicado el señor Rajoy, pero también creo que ya hoy en todos los medios de comunicación se lo decían, que mañana a todos los partidos, no solo a Ciudadanos, enviarán un documento, un programa de acción, digamos, de partido y de gobierno. Lo estudiaremos. Pero, insisto, nosotros una cosa es la investidura y otra cosa es la legislatura. Yo también quiero que los partidos de la oposición hagamos una reflexión y seamos responsables para ver cómo sacamos adelante este país. La opción de las terceras elecciones no es una opción. La opción de bloquear España no es una opción. Por tanto, como en eso estamos de acuerdo el señor Rajoy y yo, que la opción no es bloquear España, y como también estamos de acuerdo que hay que sacar adelante presupuestos, techo de gasto, reformas, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y por eso yo de hoy saco una conclusión positiva, constructiva, yo diría sincera, en la que el señor Rajoy asume, seguramente, que tendrá que intentar formar un gobierno en minoría, y Ciudadanos asume que nos va a tocar un papel decisivo, responsable, durante esta legislatura, cuando se ponga en marcha. Y por eso creo que hay que comunicarle a los españoles también que nos queremos poner en marcha, que nos queremos poner a trabajar y que hay mínimos comunes, en este caso, para debatir el techo de gasto, los presupuestos, las reformas que creo que tenemos que llevar a cabo en este país después de 30 años. Y vamos a jugar ese papel, con humildad, pero también con ambición, para cambiar las cosas. Él me ha dicho, la palabra es, tengo intención, tengo la intención y me ha dicho también que cree, y en eso coincido con él, que debería ser cuanto antes. Y, por tanto, ese cuanto antes, teniendo en cuenta que el XIX es la constitución de la Cámara y que hay que hacer consulta con el Rey y que hay un plazo mínimo también para constituir los grupos, pues la última semana de julio o la primera de agosto, vaya, no estoy descubriendo nada que tampoco ustedes no hayan publicado, pues serían las dos semanas en las que creemos, y yo en eso estoy de acuerdo, que podría debatirse esa investidura. Por tanto, las palabras que a mí me ha transmitido es que tiene intención de ir a esa investidura y lo demás, pues les pido también que se lo pida, se lo pregunten directamente para no utilizar palabras en boca del señor Rajoy.